MADECONTRI MUEBLES Son maderas totalmente macizas, son maderas tratadas, lo que es la pintura viene en poliuretano En esta oportunidad le traemos un combo muy especial que se compone de la alcoba de 2x2, esta rica y confortable sala y un comedor Este combo tiene un precio de $22.500.000 MADECONTRI en esta oportunidad por la compra del combo completo le obsequia un televisor de 42 pulgadas Bueno Carlos, entonces, cuéntanos, ¿qué precios maneja MADECONTRI? ¿Económicos o está mejor dicho botando la casa por la ventana? Bueno, tenemos precios especiales, tenemos alcoba de $3.500.000 hasta una alcoba de 2x2 Que es una espectacular alcoba que tiene un costo de $7.000.000 Pero viene todo completo, que es la cama, las dos mesas de noche, su semanario, su cojeto perfumero, su colchón, una silla Y por la compra le obsequiamos las lámparas Bueno, ahí está, precios de fábrica de MADECONTRI Muebles aquí en la Galería del Mueble Del 26 de Enero al 18 de Febrero en el Centro Comercial Viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!